Mi nombre es Manji Rosano Voy a crear una nueva era para los emigores Por eso creé la Tokio Manji Go Sí, ese era yo Hace 12 años Tenía una pandilla Amigos Mejor dicho Una familia Una motocicleta No, aún escucho su sonido Vamos, llegarás tarde Ahora que lo recuerdo Después de comer un rice Siempre me quedaba dormido Y Kenchi me llevaba en su espalda Como si fuera un pequeño niño Mighty, quedas parado Ve por el uniforme Está bien, Kenchi Espera Tú no eres Kenchi Yo, yo te voy a divertirme ¿Qué es esto? Mike, te estábamos esperando Llegarás tarde a la reunión Sí, vamos Todos los de la Tokio te estamos esperando Kenchi, volviste ¿No? ¿Taiyaki? Hermano Tienen razón Debo reunirme Con todos ustedes Ahora que lo pienso Siempre he sido un títere De mis impulsos oscuros Un esclavo del tiempo El gran Manjiro-san Líder de la Tokio Manji Fui admirado Gané muchas batallas Pero perdí la más importante Perdí a la Tokio Manji Perdí A cada uno de mis amigos Me perdí a mí misma El tiempo Se me agarra Siempre Siempre De mis desastres Hermano Onde yo voy Con ustedes ¡Aplausos! Por favor Aplausos Asomale Cuidado Caminamos Caminamos Juan, cuidado A ver, despertamos A los muertos Cuidado Cuidado del arma Por favor Cuidado del arma La pistola Revimos, revimos RCP Me encanta porque Ha mantenido su personaje Hasta el final Y eso es lo más Lo más resaltante De esta presentación Y aparte la pasión Que le apuesto Aplausos Aplausos